¿Qué es lo que me he convertido? Me sobran razones para decir que estoy bendecido Entiendo que me envidien, con seguridad lo digo Si te juro que hay veces que ni yo puedo conmigo Y sigo siendo el mismo El cantante pique tú La corriente en persona Yo le voy a dar la luz, no me... Mi propio corazón me bajan tú, yeah Ya la tengo, no hay nada que tenga que darme Ayer me puse a... con este piquete Y adivinen que tuve que quitarle Ella quería vacilar, ni la bajé papi La llevé pa'l barrio pa' que... con el... en el... Una vuelta como... Las movies de verdad, no de Disney ni de Pixar La llevé pa' mirar mal, a mirarle el mal Pa' que... conmigo adentro el car En el jet, todo set, por la nube el internet Desayunando en el aire, tostadas y un húmelet Ya... Pero salí del barrio, por eso... Mi mundo siempre es pa'l barrio Y voy a estar ganando... Ay, ok, 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 ok... Ay, eh, ay... Inspirando a los chamaquitos, poniendo a apretar los viejos Siempre tú vas a Dios de cerca, por eso es que llega a O'Leo Veterano y rookie, yo mismo me doy consejos Yo no soy la cabra, yo soy el conejo El mejor, Roberto Clemente, Albert Fujol Maradona y Messi en el fútbol Pero soy la nave estrella Los contratos a los sugar y lindor Sin dejar de ser el mismo porque... El dinero no te hace, aprendí eso Conozco un par que están en olla Y no son más a fuego que yo espeso No juzgo a nadie, sé que no debo Pero ojalá y todo el mundo fuera humilde como bebo Yo tengo miedo a las alturas Por eso estar tan arriba a veces me asusta Extraño aquellos días con el adiós en la justa Ambos llegamos, la vida no es tan injusta Mi respeto al que José y siempre se las busca Los muchachos están activos, así que no te luzcas Pa' los cosas talentos que otros va a poner y buscan Yeah, 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 yeah Otro como yo en el próximo siglo Mi nombre va pa' los museos, va pa' los libros Soy la estrella de mi isla, por eso es que brillo A mí no me hable con votos pa' agarrar mi corillo Gracias no jamás por quererme tanto Viajando el mundo entero pero siempre vuelvo pa' mi canto Tos saben que siempre ustedes que yo les conto Que sigo siendo el mismo Que se sentaba en la parla con abuelo Que prefiero cantar gratis en la loriza que en cauchela Gracias a Dios cumplir todo lo que sueño le espera Gracias a Dios por poner en mi camino No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Call that back door Coivo. ¡Gracias! 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 ¡Bracias! ¡Gracias! Oh, you didn't shoot that?